Es un accidente que pudo evitarse si el conductor del vehículo blanco hubiese respetado el rojo de un semáforo. Irresponsabilidad que le costó la vida a su acompañante. Causa por la cual provoca ser colisionado con un vehículo, con un microbus que circulaba de sur a norte sobre la Alameda de Montero de Nicarajo. Y esto pues hace de que el vehículo salga proyectado yendo a chocar sobre la acera que se encuentra acá en el lugar. La víctima, Nelson Peña de 25 años. El accidente ocurrió entre la Alameda Manuel Enrique Araujo y calle La Reforma San Salvador. El vehículo tipo Sedan fue impactado por este microbus, cuyo conductor no huyó, se quedó en el lugar, asegurando que no tuvo la cuna. Cuando vi, solo se atravesó. La policía no descarta que la persona que manejaba el vehículo blanco, es decir, el supuesto responsable del choque, se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Por cierto, tras el accidente escapó, sin importarle que su acompañante murió. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.